Música 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 Ay mio, estos estudiantes Se supone que tienen aquí las estudiantes y no han llegado Música 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 Mira, deja el teléfono. ¿Qué pasa? No tenés que decir nada. No, que aquí no hay que decir nada. Te mando con los putos de Puerto Rico y... ¡Ven! 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 Tito, ¿dónde dejaste el buitón? Es aquí, maestro. A mí que no me importa el asco de tu clase. ¿Qué? Se supone que estés estudiando aquí los ejercicios. ¡Ven! ¿Cómo lo vas a hacer? Yo soy tan género. Me va a funcionar tan quente en mi cabeza. Tú sabes. ¿Cómo te ve tu cabeza? ¡No! Buenos días, pelota. Espero que pase un día lleno de las ambiciones. Pues hoy estaremos hablando. Va a haber tema, factor común. ¿Alguno sabe qué es ese tema? Dime. Buscar todo lo que sacamos. ¡No! Buscar todo lo diferente. ¡Mira! ¡No hable! Que ya me tienes alto. Con tus sacanas así. ¡No! Pues, como ya saben, les voy a dar un ejemplo de lo que dijo Beto que hace ahora. Pues, tenemos, x a 2 más x. ¿Qué se hace ahí Beto? Porque yo sé que ellos no saben. Díganme. ¡Ah! Tú siempre. Tienes que te escribo. ¡Lo mío! Pues, digámosle que de ahí que te la hay. ¡No sé! No sé si me acaban. Hábrame que tengo una pinta. Estupidos. Esos que ustedes ya tenemos son horas de llegada. A ver, ustedes, yo ya llegué a la verdad que en el plan, porque las emergencies tienen aquí, pero los preveos. ¿Y? Yo, ustedes los llémenes. ¡Ay, no! Vamos a continuar. con esta sangra no sé qué está pasando y pues no entiendo nada pues pero usted me puede ayudar si maestro pero la asignación siempre te gusta pintar pinta un poquillo pues como sé que ningún usted hizo los ejercicios sobre este tema la página 265 van a hacer los ejercicios impares del 1 al 5.000 eso no es poco 5.000 ejercicios yo tengo demasiadas cosas que hacer como para perder mi tiempo yo quería dejar el punto aquí una, dos y pues como bien él dijo Beto van a hacer del 1 al 5.000 los impares y los impares vamos a ver I'm a Barbie girl In the Barbie world Life in plastic It's fantastic I'm a Barbie girl I'm a Barbie girl I'm a Barbie girl I'm a Barbie girl y yo mister yo no se nada porque yo no veo nada por mi gorra yo me lo sé, yo me lo sé pues diga la respuesta Beto es 3x a la 2 porque es x a la 6 menos 9x a la 2 más 5x menos 3 pues muy bien Beto ¡Facto y común! ¿Qué es? ¿Qué es? pondremos un ejemplo para que lo veas bien ¡Facto y común! ¿Qué es? ¿Qué es? es un polinomio compuesto de x ¡Dinos cómo es! primero hay que sacar todo lo que sea común ya no sean números o variables después colócalo en un paréntesis ¡Facto y común! ¿Qué es el ejercicio? siéntate en un rejoín por el primero! de una fundación hay que hacer todo lo que sea común ahí ya vendamos la ella esta fundación de la offices